Y esto es la carretera, se van viviendo, lo vamos a cumplacer. La carretera, se van viviendo, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir. La carretera, se van viviendo, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir. La carretera, se van viviendo, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir. La carretera, se van viviendo, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!